Como suena el viento, una buena sensación Andando por el camino, en este hogar Como cambia el alma, al llegar aquí Como aquel día, de Bahía del Sol Yo recuerdo ya cuando, porque te fuiste mujer así Sin decir palabras, sin pedir perdón Y esa música, que me vuelve a hacer sufrir La misma melodía, el mismo viejo así La flora que los años bajaron, y mi caballo tan queda Te busco de nuevo, a que si rumbo La flora que los años bajaron, y mi caballo tan queda Ahora que los años bajaron, y mi caballo tan queda Te busco de nuevo, a que si rumbo Te busco de nuevo, a que si rumbo Te busco de nuevo, a que si rumbo Te busco de nuevo, a que si rumbo